hola gente de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo la tercera parte de las filmaciones de transformers el despertar de las bestias tanto como imágenes del set incluyendo un pequeño vídeo de una de las escenas de la película así que empecemos con el vídeo bueno algunos se preguntarán porque el vídeo tan tarde pues verán ya les dije en el vídeo pasado les dije sobre mi situación y este vídeo lo tenía planeado subir en octubre pero por problemas familiares no pude subir en vídeo a tiempo así que espero que entiendan y bueno las primeras imágenes del set son estas donde podemos apreciar a los de la producción haciendo su trabajo y esta siguiente imagen es el hermoso y nuevo modo alterno de bumblebee que la verdad como en los demás vídeos que suben de las filmaciones nunca se había visto a bumblebee en el rodaje pero con este nuevo modo hasta tengo ganas de que saquen ya la figura de este bumblebee o tan siquiera un arte conceptual para ver a este nuevo y mejorado de bumblebee y este que les estoy poniendo no es oficial es solo un fan mader del youtuber lazlo ben que no está mal pero prefiero ver el oficial y bueno la siguiente imagen es del terror con scourge que no está mal este modo alterno que tiene se parece al camión que sale en la película de mad max la verdad lo hace ver muy amenazante y muy tenebroso la siguiente es otra donde sale scourge pero con la grúa que salió en las primeras filtraciones pero se ve más detalladamente la siguiente es otra pero en esta sale el nuevo personaje que sangra pues es de la decepticon knight weird que me encantó este modo alterno que usará esta nueva fembot y espero que le den muy buen protagonismo y que no sea un personaje secundario la siguiente imagen de optimus pero sin los tubos de escape o solo será el ángulo de la foto y esta otra es del equipo autobot que está conformado por optimus prime bumblebee mirage arcy que está si estará en la película y una combi que la verdad no sé quién se pueda tratar pero como algunos dicen se puede tratar del autobot willy jack que no estaría mal ver a willy jack con vestirse en una minivan la siguiente imagen es de scourge pero de enfrente y que se puede apreciar que tiene un montón de insignias de autobots decepticons maximals y predacons y también dos insignias de los mercenarios que me hace creer que también en este universo si existen los mercenarios un incluso hay una insignia de los autobots elite para que vean lo gran poderoso que es scourge y para los que no saben quiénes son los autobots elite pues son los autobots que son más superiores a los demás y que tienen más experiencia en el combate es decir que son como los superiores del consejo autobot o algo así lo siguiente son imágenes rápidas que no son muy reveladoras pero se las pondré y bueno lo siguiente es que se había visto una fotografía donde le pudieron tomar a los diseños oficiales de cheetor y willy jack esta que les pongo la saque de facebook que no se ve dentadamente pero se revela que si estarán cheetor y willy jack en la película lo siguiente les pondré el vídeo que se tomó del set de perú es que este la pelea de optimus contra scourge así que se los pondré de una vez y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...y directo para el tiempo de la verdad ...ai apreciamos waspuminus ...a quedado con disfrutos de estos puestos ...y ahí están los vehículos de Transformers ...los vehículos delos Transformers ...que están siendo transportados Y bueno gente que les pareció todas estas filtraciones. A una cosa más antes de terminar con el video y necesito un copo de silencio. Pues el día 10 de noviembre, se había anunciado que Paramount Studios, retrasaría sus próximas películas que venían para el 2022. En una de ellas Transformers 7 El Despertar de las Bestias. Pero ustedes están pensando que. ¿Cambiarían la fecha de estreno, a otro mes del mismo año? Pues déjenme decirles que no es así, la película se estrenará el, 9 de julio del 2023, así es como acaban de escuchar. Hasta el 2023. Yo cuando me enteré de esto en todos los sitios web, y videos de otros youtubers, yo reaccioné automáticamente así. Ni tienes vida, estás solo. No, yo estoy muerto, cabrón. ¿Por qué te mandaron para acá? Porque eres un puto. Pues te da algo, lo que tú quieras, pero estoy vivo, idiota. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Pero pues por lo menos, mira, es lo que vale tu pinche casa entera. Y esos pinches anillos son los que te meto por el culo con mi dedo, culerón. ¿Cómo ves? Tu pinche gorra, ¿por qué la usas? A ver. Porque me late, güey. Ah, porque me late. Igual que a ti te late mi pinche... Y bueno chicos hasta aquí sería el video de hoy. La verdad es una lástima, que retrasarán la película hasta el 2023, ya para ese año ya vamos a estar ancianos, jajajajajaja. O no pero es un decir. Y bueno chicos hasta aquí sería todo. No olviden suscribirse, darle like, y un comentario. Nos vemos en un nuevo video, hasta que veamos uno. Y ya por eso no voy a vivir el 2022, y bueno hasta la próxima cuídense mucho.